Mientras yo cantaba Y la gente bailaba Estaba una muchacha De todos apartada La vi que sollozaba Sus lágrimas secaba Su rostro reflejaba Que traía a partir del alma Y al terminar la cancillo A su lado me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? ¿Quién te causa este dolor? Y me dijo eres tú Y agachó la cabeza Y me dijo eres tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Rubas corazones Y después te alejas Y al terminar la cancillo A su lado me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? ¿Quién te causa este dolor? Y me dijo eres tú Y agachó la cabeza Y me dijo eres tú Tú, 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 tú Tú, tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Y después te alejas Era tan linda Era tan linda Y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella Como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastima Y no creí lastima Si decía que me quería Yo reía Por fuga Y sucedió Y sucedió El bicho tan conocido El bicho tan conocido Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que quiere Hasta que lo ve perdido Y sucedió Y sucedió El bicho tan conocido Nadie sabe lo que quiere Nadie sabe lo que quiere Hasta que lo ve perdido Y sucedió Tengo una novia muy bonita Aquí dentro del pecho El gusto no me cabe El gusto no me cabe Voy a decirles como es ella Porque estoy bien seguro Que muchos no lo saben Ella no se hace permanente Ni se pinta su cara Así es encantadora Con esos chinos en su frente Su risa tan bonita Cualquiera se enamora Su mirada serena Y su voz dulcita Y unos lunares En su carita Cuantos quisieran Cuantos quisieran Robar las mieles De su boquita Música Tiene su risa flor de labios Camina muy gracioso Camina muy gracioso Platica muy bonito Música Siempre que tiene una sonrisa Ahí en sus mejillitas Se le hacen dos hoyitos Música Su mirada serena Y su voz dulcita Y unos lunares En su carita Cuantos quisieran Cuantos quisieran Robar las mieles De su boquita Música Música Tú eres La primer paloma Que yo vi volar Música Tú eres Quien llego primero A mi paloma Música Con tus besos Y tiernas caricias Me enseñaste a amar Música Ahora me doy cuenta Porque de mi mente No te puedo arrancar Música Ahora me doy cuenta Porque de mi mente No te puedo arrancar Música Música Yo quisiera Tenerte conmigo Para darte amor Música Abrazarnos Y hacernos caricias Con lo que a pasión Música Pero sé Que esto es imposible Música 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 Que ya no podemos Y no somos libres Ninguno de los dos Música Que ya no podemos Y no somos libres Ninguno de los dos Música Música Buscando en las cenizas La razón Ha hecho que me apartes De tu vida No hay cura No hay alivio A este dolor Como al ser menos cruel Música Es agonía Música Música Te quiero y es difícil Para mí Arrancarme de tajo A esta tristeza Música Hoy mi alma vive fría Sin tu calor Música Difícil aceptar Música Que vivo en el rincón Oscuro de tu vida Música Música No sé No sé, no sé cómo Vivir sin ti No me enseñes De estar Sin tu cariño No encuentro antídoto A este dolor Y vivo en las sombras Del ayer Sin tu amor Música Ya pasaron tres semanas Y mi perro Se escapó por la ventana Música Ya contestó el teléfono Tranquilo Música Y no con aquellas ansias Música Escuchar que me extrañaras Aunque fuera Música Una más de tus mentiras Música Pero me quedé esperando Y esperando Música Te has salido de mi vida Música Te busqué donde me han dicho Que te vieron Música Y me saludó tu ausencia Música Las miradas de la gente Me vistieron Música De total indiferencia Música Estas ganas de abrazarte Sin tenerte Música Quien en mi cuerpo temblando Música Pues eterno es este tiempo Música 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 Te me desapareciste Música Como agua entre mis manos Música Solo han sido tres semanas Y yo siento Música Que pasaron muchos años Música 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 No se a donde te me fuiste Que de ti ya no se nada Música Al principio Al principio Un poquito Me buscabas Y eso mal que bien a mi Me consolaba Música Te me desapareciste Música Como agua entre mis manos Música Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Que pasaron muchos años Música 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 Temido y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y respado y profundo Que se ahogan los dos Abrazados Música Música Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Bien o mal Ya es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos queda el mundo En lo ancho de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches Tres noches en tus brazos Música Música Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Y después lo que venga Bien o mal Ya es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos queda el mundo En lo ancho de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches en tus brazos Tres noches en tus brazos Gracias por ver el video